Pues vamos a entrar un poquito en tema, doctora, me gustaría decirnos comentar un poquito las propiedades que tiene el café que ayudan a la salud Mira, el café ha sido ángel y demonio a través de revisar muchas literaturas y de hecho los pacientes a veces la consulta te pregunta, doctora, ¿se puede tomar el café? No se puede tomar el café y esta es una pregunta muy frecuente si una persona en general es una persona sana eso sí, adulta y en esto sí quiero hacer un énfasis muy importante, una persona adulta, sana puede tomar café sana y adulta ok, y aquí vamos a un detalle súper importante una persona sana y adulta puede tomar café ¿por qué? porque un café de hecho tiene propiedades interesantes para la salud hay estudios que han demostrado que en cantidades adecuadas el café puede prevenir diabetes tiene propiedades antioxidantes puede prevenir enfermedades incluso como el cáncer y puede prevenir enfermedades como el cardíacas en cantidades adecuadas en cantidades adecuadas ¿cuál es el problema? la cantidad las cantidades mucha gente dice bueno, entonces ¿cuál es el problema? ¿cuál es la cantidad adecuada? mucha gente dice algunos estudios hablan de 400 miligramos promedio de eso estamos hablando cuatro tazas ahora ¿cuántos son cuatro tazas? depende del tamaño de la taza cuando hablan de cuatro tazas son cuatro tazas de las tazas medidas por por raciones ¿no? ahora hay un punto importante con respecto a la susceptibilidad hay gente que es más susceptible que otra entonces los 400 miligramos que que se habla de para una persona si es altamente susceptible pueden ser muchos con respecto para otras que sean menos susceptibles entonces el punto de susceptibilidad también es importante pero de que el café sea tóxico o malo no necesariamente lo va a ser cuando estamos hablando ¿de qué? de un café que sea adecuado y aquí entra el punto de adecuado bueno y eso tú lo manejas mejor que yo ¿cuál es el café adecuado? un café adecuado un café que sea sembrado de manera orgánica que sea un café que tenga un adecuado nivel de tostado un café sobre tostado no es adecuado un café un café que sea un café soluble no es café sí, correcto eso no es café eso es cualquier cosa que se parezca pero no es se parece igualito pero no es ¿no? sí, y ahorita está mucha la hay muchísima estafa de que nos venden café según eso de calidad le ponen ahí que dice que es gourmet y hasta piedras trae porque yo he molido esos cafés de que alguna vez a mis clientes se les daña el molino y me lo mandan con mucho gusto se los muelo y se escucha que las piedras pasan por las muelas del molino entonces no quiero imaginarme qué más trae adentro del café exacto entonces el tema es el problema no es del café sino del tipo de café que se está usando ¿no? y yo yo llegué a un punto porque a raíz de todo esto y que me gusta el café terminé comprando el café en grano y teniendo mi molinito y moliendo mi café y haciendo mi café o sea para no caer en porque me mezclaban el café entonces caes en las mezclas los mezclan con con granos con frijoles negros los mezclan con maíz los mezclan con cualquier cosa con garbanzos entonces al final te estás tomando cualquier cosa y el otro punto que no todos los cafés tienen la misma cantidad de cafeína hay granos de café dependiendo de donde los siembren del tipo de grano que tienen diferentes concentraciones de café entonces no estamos hablando que todos los cafés son iguales entonces allí también vamos a depender que esos 400 miligramos que se abran no son iguales en todos los granos hay una cantidad de variedad de situaciones que cambian la concentración de cafeína para los diferentes tipos de café entonces tenemos que tener todas esas variaciones en cuenta para nosotros determinar cuándo cuánto sería la cantidad óptima para cada persona a mi paciente en general yo le digo no pasen de dos a tres tazas porque no tenemos exactamente cuánta cantidad de cafeína tiene la taza de café que se está tomando esa persona en particular claro sería como medio litro al día más o menos no bueno sí medio litro o sea son dos tazas de la medida exacto sí son como medio sí más o menos esa sería la cantidad muy bien eso lo tendrías que distribuir a lo largo del día claro y lo ideal es que si la persona tiene problemas de sueño tomarlo hasta mediodía después del mediodía no tomar de más cálculo no tomar nada no 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 Gracias por ver el video.